La historia que veremos a continuación es considerada como uno de los mayores misterios en el mundo de Call of Duty en general. Fue un misterio que perduró por años y es tal que a día de hoy no hemos podido darle respuesta al misterio de los jugadores fantasma en Call of Duty. Este misterio surge el 7 de diciembre de 2013. El usuario Chorison98 compartió en su canal de Youtube un fragmento de partida muy especial. El modo es duelo por equipos, el mapa es Take Off. El clip inicia justo después del reinicio de una partida, como si hubiera vuelto a comenzar, pero estando ya avanzada, lo sabemos por los números que hay en el marcador. Al parecer el jugador estaba desplegando una racha y sin tener razón aparente empieza a disparar a un escritorio. Lo más extraño es pese a que vemos que los disparos van a la nada misma, el juego sigue mostrando el hitmarker que marca cada vez que se hace un impacto. El jugador incrédulo por lo que pasa despliega un drone cazador que, como vemos, se dirige al mismo lugar al que el jugador estaba disparando, conectando con su blanco, pero sin ningún resultado, su blanco no está. El jugador insiste y prueba de varias maneras que hay algo ahí. Al lanzar un sistema Trophy este mismo rebota en el espacio vacío, y si prestamos atención, hay balas que dan contra la pared de atrás y otras que desaparecen en el aire, confirmando que algo está recibiendo los impactos. Pero no es posible para nosotros ver aquel ente que se encuentra ahí. En los comentarios encontramos un par de escépticos que no compran lo del jugador fantasma, tratando de explicarlo con que se trata de un hacker, pero veremos más adelante que no hay nada más lejos de la realidad que esa simplista explicación. Este no es el único caso que hemos podido presenciar. El 16 de mayo de 2018, el jugador llamado Instant Gaming subió un gameplay a su canal de YouTube compartiendo una partida de Black Ops 2 también, duelo por equipos en el mapa de Slums, en una consola PlayStation 3. Pero este no sería un gameplay normal en una partida pública, es en realidad un gameplay muy particular, ya que un suceso extraño tomó lugar en mitad de la partida. En el gameplay podemos apreciar que la partida vuelve a comenzar después de un parón, esto lo sabemos otra vez por el contador de bajas, ya había bastantes para cada equipo, lo cual indica que quizás hubo una migración de hosts. Pero al avanzar un poco, el jugador se da cuenta de cosas bastante raras. La primera fue la explosión de una mina Bouncing Betty en un lugar insospechado, pero dentro de todo es normal. Lo raro comienza al intentar moverse, ya que había algo que se lo impedía, algo que no se puede apreciar en cámara. Es visible como el jugador está bastante extrañado, por ese punto en especial del espacio que no lo deja moverse, por lo que procede a disparar, para confirmar que hay alguien ahí. El jugador dispara y dispara, y el juego le sigue marcando hit markers, señal de que sus balas están impactando de nuevo, contra un blanco que no podemos ver. Luego, para terminar de corroborar, el jugador le suelta una cuchillada al misterioso ente, el cual sangra, confirmando que hay algo ahí. Y por si no fuera suficiente con todo esto, poco antes de que el jugador sea asesinado por un contrario, vemos en la feed que a alguien se le acabó el tiempo, alguien fue expulsado de la partida, pero no conocemos el nombre de ese alguien. Lo normal es que se muestra el gamer tag de la persona que fue expulsada, normalmente por inactividad, pero en este caso no es nada, es como si no fuera nadie. El autor del video y un comentario del mismo hacen la broma con lo sucedido, mencionando que al parecer el host anterior que había en la partida se dejó literalmente el alma en la partida. Pero estos supuestos fantasmas no se limitan solamente a Black Ops 2. En los primeros meses de 2019, The Own Gameplay X publicó una partida de primera línea, y si no eres muy atento, podrías dejar pasar la partida como una común y corriente. Pero en un momento específico, vemos como en el radar aparece la marca de que hay alguien cerca, y el mismo jugador recibe impactos de bala. Lo más curioso es que justo en la zona en la que provienen los disparos, el jugador se aseguró de que no hubiera nadie, pero cuando echó un vistazo nuevamente, ahora sí apareció en su agresor, de un momento a otro, como si hubiera aparecido de repente. También hemos visto ejemplos de equipos completos que desaparecen a la vista de sus oponentes, esto sin hacer uso de ningún hack o alteración ilícita del juego. Es como si los contrarios sencillamente no pudieran detectar a sus rivales cuando claramente están ahí. Otros casos son en los que estos misteriosos jugadores parecen moverse a una velocidad imperceptible a la vista. Muchos son los ejemplos de jugadores con características sobrenaturales, como ser inmunes a las balas, otros que retan cualquier ley de la física conocida. Muchos son los fragmentos de metraje que muestran los misterios que rodean a la saga Call of Duty. Muchas son también las explicaciones lógicas que se le han tratado de dar a todos estos avistamientos. Muchas son las teorías y conjeturas que se pueden generar alrededor de este misterio. Muchos dicen que pueden ser NPCs generados por Activision para mantener vigilados a los jugadores y espiar hackers. Otros más arriesgados dicen que se pueden tratar de la superposición de dos partidas al mismo tiempo, por eso se solapan y pueden interactuar uno contra la otra. Los más escépticos defendemos que cuando hay una migración de host, algo del jugador que abandona la partida se queda en ella. Y los más arriesgados acusan a fuerzas sobrenaturales de poseer jugadores y provocar anomalías. Ninguna de estas teorías tiene por qué ser verdad, como tampoco ninguna tiene por qué ser mentira. Pero el hecho de que sigamos viéndolos a día de hoy, no hace más que alimentar la leyenda y llevarnos a lo paranormal.